Autoridades estatales en materia de seguridad pública exponen la importancia del nuevo sistema de justicia penal, la cual a través de un mando unificado de la policía beneficiará a la población de toda la entidad campechana, además que con esto se mantendrán las cifras a nivel nacional como uno de los estados con el menor índice delictivo. Es importante que se dé la coordinación entre todos los órdenes de policía, pero es una coordinación, no hay que verlo como una subordinación, sino el hecho de que toda la policía tenga un mando único para que haya una efectiva coordinación. Descartó que el interés de unificar los criterios de la policía sean cuestiones políticas, sino de mejorar el servicio en materia de seguridad pública que se brinde a la ciudadanía de Carmen. Cada municipio tiene su policía municipal y no creo que sea una cuestión política porque tenemos Calakmul que también tiene un mando municipal y no son del mismo partido político que otros municipios y no se busca en el cumplimiento de la seguridad que se trate de colores o partidos políticos. Todos somos ciudadanos, todos somos campechanos y todos merecemos la oportunidad de vivir en paz. Insistirán en los diálogos con el alcalde de Carmen para que se logren buenos criterios de trabajo y se unifique la policía municipal de la isla Carmelita. Con imágenes de Fabián Orozco, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.